Considero que después de un año y medio pues era sumamente importante empezar este regreso paulatino. Actualmente en los salones de clases tenemos 30% de nuestros estudiantes. Ha sido sumamente interesante porque la verdad los maestros extrañábamos tener a nuestros alumnos presentes en el aula y sabemos bien que nuestros estudiantes también extrañaban estar en el aula. Regresar a dinámicas que ya teníamos en el salón de clases pero también sumar a las nuevas porque ahora tenemos un porcentaje de estudiantes en nuestro salón al otro porcentaje lo tenemos en la parte virtual pero ambas partes se están conviviendo. Las medidas de seguridad implementadas en CETIS ha sido todo un reto pero considero que CETIS ha sabido llevarlo de la mejor manera ha sido sumamente interesante de primer nivel. Ha sido un poco complicado para los estudiantes como decirles que no pueden comer ni beber en el salón de clases pero todo esto atendiendo a mantener su seguridad a salvo y también mantener la seguridad del docente.